Hola, Dios te bendiga siempre. La última palabra es en otro siguiente tema reflexivo. Vivimos en un mundo donde la mayoría de los seres humanos prefieren creer en el papel de la quiniela antes de creer en Dios. Y creerán en Dios simplemente para dar gracias a sí que se sacan. Y otras personas prefieren morir en su ignorancia. Llamando ignorantes a que creen en Dios simplemente porque ellos no han conocido a Dios. Se niegan a conocer a Dios. No han sentido el poder de Dios obrando en sus vidas. Pues Salmo 14.1 lo dice claro. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. En mi diario vivir he visto como personas sufren y van de mal en peor. Sin encontrar la solución al problema que lo destruye. Han gastado todo en los centros de salud y algunos ni siquiera consiguieron para poder ir. Otros confiaron en el curandero y fueron a buscar ayuda a los del brujo. Otros gastan y gastan sus bienes. Pero perdón, el dinero no resuelve algo incurable. El dinero no arregla tu situación matrimonial. Bueno, a menos que sea económico tu problema. Ahora tengo yo cuarto. Para la cena, para la carajita esa y... Para todo. El dinero no arregla tu modiasco. El dinero no arregla tu mala conducta. No señor. Tu carácter, tu desafortunada pasión, tu ambición crece. Pero las cosas más importantes no se consiguen con efectivo. ¿Cuántas personas necesitaba de Dios en un mundo que se pierde por falta de conocimiento? Dios quiere llenar ese vacío profundo del alma. Y esto me recuerda a aquella mujer que tenía tanta fe que con solo tocar el borde, fue sana. Y Jesús completó su obra, sanándola también del alma. Pues muchos quieren el milagro, pero no aceptan al dueño de los milagros. Sida, cáncer, enfermo del alma, presión del río. Quieren que practiques sexo, que hagas trampas, o que fumes o tomes drogas. Sabes que lo que quieren que hagas está mal. Pero a veces sientes que te estás perdiendo algo bueno. Pero hay una forma de romper esas cadenas. La Biblia nos explica cómo. Éxodo 23.2 te dice que no debes ir tras la muchedumbre. O sea que no debes hacer algo tan solo porque los demás lo hagan. Maltrato familiar, cansado de pecar, aquel drogadicto que cree que la droga es su última palabra para resolver sus problemas. ¿Quieres? Esa droga, ¿no? Todo va claro. Pero es mala. ¿Qué es mala? La droga es mala. Mira, aquí está la droga. Te hace algo. Te muerde, te pega, te araña. Te salta y te coge de... ¿Qué es bocachuga que cree que la primera y la última palabra la tiene el alcohol? Tranquilo. Pero no pasa nada, ¿eh? Yo. Cuando yo estoy de cierre, yo no me voy. Oye, pues yo por mi ya podría tener cerrado hace media hora. Bueno, cuando yo estoy de cierre, yo no me voy. Problemas para encajar en la sociedad. Nadie te quiere. Alguna enfermedad que no te deja realizar tu sueño de avanzar, de casarte, de crecer, de ser alguien influyente. Problema especial de nacimiento. No consigues a alguien que te ame hasta la muerte. Sí, lo que pasa es que yo ya como que no siento lo mismo por ti. No te aceptan por ser homosexual o lesbiana. Personas que creen que después de la muerte no hay nada y su última palabra termina siendo... Te escribo esta última carta porque sé que nunca serás mío. Ayer me quedé en un rincón viendo cómo te ibas con ella. No te merece. Quizá lo hiciste para hacerme tan. Pues te salió bien. Ahora ya no puedo hacer nada más. Se han acabado las cámaras. Esta es la última. Todos quieren tu cuerpo, pero nadie quiere conquistar tu corazón. Tempón no te persigue. No encuentras qué hacer porque el diagnóstico informó que solo te quedan tres días de vida. Sea cual sea tu caso, hay una última palabra para todo esto. Para Dios todo es curable. Sonríe. Cristo te ama. Hoy ha llegado la salvación. Se añaden años a tu vida. Hoy empiezas una nueva vida. Deja de maltratarte a ti mismo. Entrégale lo que eres a Jesús. Él es especialista en hacer que las cosas especiales que Él tiene para ti se cumplan en tu vida. Hay miles y millones de personas testificando hoy lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Tú qué esperas para dejar que Jesús caiga hoy con tu yugo? El que cree en Jesús, aunque esté muerto, vivirá a todo un valle de huesos secos. Él los deline. La última palabra la tiene el amigo. No. El consejero. No. Los médicos. Tampoco. Ni el científico. No. La última palabra, todos tus problemas, la tiene Jesús. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Recuerda este proverbio, lo que Dios quiera, cuando Dios quiera, como Dios quiera. Dios te bendiga. Que mucho perdí, mucho fracasé, imposible levantarme ya de esta caída, se acaba mi vida. Que no sanaré, mucho sufriré, los errores y las cicatrices son por siempre. Que nadie me amará después de aquí. Pero su mano me recuerda que cada herida que pasé, todo eso me hizo más fuerte. Pero mi cara en el espejo es confirmación de que sigo aquí y no es por suerte.